Si su red, su red, mueve más si su red, mueve sin su red, mueve sin su red, vamos. Eso, más movimiento, eso, más movimiento. Eso, eso. Muy bien, claro, excelente, eso. Ahí, mete la mano duro, pam pam, mete la mano duro, pam pam. Eso. Ahí Diego, ahí Diego Vamos, suelta la mano, suelta la mano Diego Eso, sube la guardia, sube la guardia Eso es, eso es, vamos Van, 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 eso, sube la guardia Eso es Jesús, eso es Jesús, vamos Ahí, excelente, me gusta eso, vamos Movimiento, movimiento, vamos Métale mano ahí, con golpe recto, ahí Sube la guardia, muy bien Pasito atrás y recta derecha, vamos Ahí